Te seré directo, si te hablé al directo Fue porque me causaste un efecto Tus fotos me tienen envuelto Sé que quizás estás pensando que así soy con las demás Equivocada estás, dame un par de horas y hablemos Y si nos entendemos, sácame el momento y nos vemos Para ver qué tal nos va solamente Dame un par de horas y hablemos Y si nos entendemos, sácame el momento y nos vemos Para ver qué tal nos va solamente Dame un play y tú caes Palo de sana que tú te la traes Que tú, ma y tu pai Te hicieron perfecta y liga no hay Que me pases la cuenta, yo pago esa renta Muchos te hicieron y ninguno te conecta Lo más duro de la nueva no hagan fuerza ¡Suscríbete al canal!